¿Qué va? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video de batallas en Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy me siento feliz, hoy me siento orgulloso porque tenemos a una grande personalidad, no, no es Xenosama, él ya pasó Es otra grande personalidad, es un gran superhéroe, muy estimado mío, lo conocí en un puesto de garnachas en una esquina Nos dimos la mano, nos hicimos amigos y le dije, oye, yo tengo un programa de batallas en Dragon Ball, ¿por qué no quieres venir a participar? Y él me lo confesó en ese momento y me dijo, Epsilon, te voy a decir un secreto, soy un superhéroe, pero no le digas a nadie Entonces, no cumplí mi promesa porque ya se los estoy diciendo a todos ustedes, así que bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dragon Ball Xenoverse 2 Ya sabes que si quieres ver más mods aquí en este programa, lo único que tienes que hacer es dejar tu like aquí en la parte de abajo Totalmente gratis, no cuesta absolutamente nada, este capítulo está saliendo gracias a todo el apoyo que dejaron en el video anterior Así que si quieres un nuevo video de batallas, lo único que tienes que hacer es dejar tu like Y con eso seguiremos subiendo más y más mods que cada vez se van poniendo más interesantes Los mods, los mods, los mods Tengo varios ahí en la lista, de hecho cuando seleccione los personajes, ahí van a ver que hay 2, 3 mods muy interesantes Pero, por lo pronto, el día de hoy, nos vamos al mod que sigue Para las batallas del día de hoy tenemos a un personaje único Un personaje inigualable, ¿no? ¿No es Frost? Tampoco es un pájaro y mucho menos es un avión Él es el único e incomparable Dragon Ball Man Y llega al escenario de Dragon Ball Xenoverse 2 para romper traseros Así es, aunque suene feo, pero para eso vino Para romperles la cola a todos Tiene ataques, un ataque de hecho muy raro que es ese de Shenlong's Wrath No sé qué hace, pero ahorita lo averiguamos, ¿no? No sé tampoco qué tan poderoso sea Pero yo confío en su poder Ahora el único asunto es contra quién lo ponemos a pelear Es un personaje Su nombre suena como a superhéroe Pero para poder pasar el examen de superhéroe Primero tiene que enfrentarse a otro Y no estamos hablando de Goku Porque él de superhéroe no tiene nada Digo, sí salva al mundo y todo Pero no es superhéroe como tal Pero nadie como el gran Saiyaman Él sí que es un superhéroe El héroe de los héroes El más poderoso de los poderosos Y vamos a pelear aquí en la ciudad West City Industrial Va a ser como su examen de admisión, ¿no? Va a ser como que para ver si pasa la prueba de superhéroe Y si la pasa Pues lógicamente su trabajo será destruir a los villanos ¿A quiénes? No sé Ahorita lo checamos Pero tienen que ser monos fuertes Muy poderosos Míralo qué porte, ¿eh? Míralo qué porte Y cómo vuela Uy, y tiene ira divina a purificación ¡Oh, ya me estampó! ¡Ya me estampó! ¡Equio! ¡Mi examen de admisión! Creo que lo estoy reprobando Creo que estoy reprobando mi examen de admisión A ver, no, 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 no puede ser así Eh, Shennel's Wrath ¿Qué es eso? Quiero checarlo Vamos a checarlo Ahí va ¿What? ¡Órale! Ese ataque nunca lo había visto No sé si sea nuevo o qué carambas Pero de que está buenísimo Está buenísimo A ver, a ver, a ver, a ver Quiero volverlo a probar ¿Qué hace? Nada más mete como que un puñetazo y ya Ah, pero está un poco difícil de atinar O sea, no es algo que puedas atinar a la primera Pero les prometo que lo voy a tirar ¿Qué hace? Exactamente, ¿dónde es que pega? Porque no estoy seguro de eso ¿En qué lugar pega el mendigo ataque? Porque de cerca no pega ¿No sí? ¿No sí? ¡Wow! Y le rompió la resistencia aparte de todo Eso podría ser algo muy bueno Muy, pero que muy bueno ¡Equio! ¿Ya se le recargó tan rápido? ¡Qué bárbaro! ¡Vógenle! Se te recargó rápido tu resistencia ¡Oh! ¡Vuelo Super Dragón! Ese creo que es de... De Vegito Super Saiyan Blue, ¿no? Ese ataque me parece que le pertenece a Vegito Super Saiyan Blue Tiene puño Super Dragón Que es un ataque que a mí me gusta mucho también Es este ¡Ey, que hubo! ¡Este! Bueno Cuando les pegas Si no les pegas no me gusta tanto Ahí va Ahora sí, miren Patada y se muere Ah no, puñetazo Y se muere Creo que sí pasé mi examen Estuve a punto de reprobarlo Pero al final creo que Dragon Ball Man Pasa su examen de admisión ¡Felicidades señor! Está aprobado ¡Felicidades señor Dragon Ball Man! Parece que usted pasó su examen de admisión Pero ¿qué cree? Llegó un superhéroe de otro universo Y dice que usted no está listo Que tiene que pasar otro examen de otro universo Y permítame decirle que este sí está fuerte Se llama Jiren Y en su universo Es un héroe Y aparte de todo Es un mod que está demasiado chetado Y tiene La guardia perfecta No sé cómo le va a ir Pero yo espero Tengo esperanza De que usted pase el examen de admisión Y entonces sí Se pone a atrapar Carteristas y ladrones En ciudad Ese va a ser su trabajo Ni piense que va a salir en Dragon Ball Super ¡Hombre! Si a mí no me pusieron en Dragon Ball Super ¿Qué le hace creer que a usted sí lo van a poner? No, no, no Sería una injusticia Yo no lo voy a permitir Jiren el gris Lleguele Lleguele señor Jiren Jiren el gris Jiren el gris Jiren el gris Jiren el gris Uh, la guardia perfecta Se los dije, ¿no? Se los dije la guardia perfecta de Jiren Es un ejemplo a seguir para todos nosotros Esa guardia perfecta Es una pesadilla Es una pesadilla enorme ¿Saben qué? El puño Super No, el puño Super Oh, le rompí la resistencia No puedo creerlo ¿Qué hice? No, el puño Super Dragón Digo, el puño Dragón ¿Y qué cantidad de vida? O sea, no Señor Dragon Ball Man Sí se pasó de listo, ¿eh? Con ese ataque Sí que Sí que se pasó de lanza Esa no me la esperaba Me esperaba todo Menos eso Y si le doy con el Shenlong's Wrath Le puedo romper Le rompí la resistencia Otra vez No puedo creerlo, ¿eh? Ahí vamos Ahí vamos Eso, perfecto A ver, uno más Uno más Vamos a ver si le podemos romper La resistencia por ¿Qué pasó, Jiren? Antes eras Chévere Ahora no estás aguantando nada No, el Dragon Ball Man No es cualquier superhéroe No es cualquier superhéroe Es de los más locos Y más psicópatas Que he visto en mi vida Uy Uy, ¿qué pasó? ¿Qué no se supone Que el puño Super Dragón Me hace inmune por un momento? Pero con ese Shou Ryuken Ya Nada que puedas hacer, Jiren Oigan Camarógrafo Este, no sé si se da cuenta Pero le mochó la cara A Dragon Ball Man En esa toma No se alcanza a ver completo Felicidades, señor Está usted aceptado Oficialmente Aquí tiene sus papeles De superhéroe Su licencia Para salvar vidas Y ahora solamente Rápido Dele chance Jugueteé un poquito Esquívele dos Tres ataques Mándelo a volar Y cargue su ki ¿Por qué los mata Tan rápido, señor? ¿Se cree Se nos ama o qué? Digo, está bien Que él lo haga Es el dios de todo A él No le podemos decir nada Al respecto Pero usted sí puede Eso Así Ve que le cuesta Ve que le cuesta Ve que le cuesta Ve Uno te está dando chance Y tú No me das chance A mí ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Mira como nado Mira como nado ¡Wii! ¡Wii! Señor Yamcha No me alcanza Lo siento mucho Yo me voy nadando ¡Ja, ja! ¡No me alcanza! ¡Ay! Ahora sí me alcanzó Bueno, no me alcanzaba Por lo menos me dio un baño Es que no me había bañado En una semana Perdón Estaba bien marrano Y bien cochino Discúlpeme usted, señor Yamcha Ahí va ¡Uy! Me lo esquivó Me lo esquivó Me lo esquivó Este no Oh, ¿qué se escuchó? ¿Fue él? Sí, fue el aullido del lobo, ¿no? ¡Fue él! Híjole, no le alcancé a romper la resistencia ¿Otra vez un mendigo aullido del lobo? Voy a tratar de romper la resistencia Con mi puño Ese mero Ese puño Ese precisamente ¡Ay! No, hombre ¡Qué buena puntería tiene con esos puños! ¡Qué buena puntería tiene con esos puños! El señor Dragon Ball Man Vamos, vamos ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Ah! Que la fregada A ver Bájate Bájate Descanse un poco ¡Oh, que la fregada! ¡Yamcha! Si te estoy dando chance de que vivas un rato más Déjame tranquilo ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Otra vez, otra vez! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Dragon Ball Man! ¡Corre, que te alcanzan! ¡Correle, correle, corre! ¡Escóndete detrás del árbol! ¡Ah, hijo de su madre! ¡Ya! ¡Estuvo bueno! ¡Ya fue suficiente tiempo, Yamcha! ¡Ya! ¡Esta vez no la vas a contar! ¡Esta vez no la vas a contar! ¡Me hiciste enojar! ¡Lo siento! ¡Cuando alguien hace enojar a Dragon Ball Man! ¡No hay quien lo salve de su ira! ¡Nadie! ¡Nadie te va a salvar de mi ira loca! ¡Ahí vas! ¡Y! ¡No! Eso no se latino Ni en mis sueños más guajiros le iba a atinar ese golpe ¡A ver, uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¿No me puedo ir de aquí sin romperle la resistencia una vez más? ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡No puedo! ¡43 segundos y no puedo! ¡Ahí va! ¿Desde aquí? ¡No! ¡No se puede! Creo que si nada más se atina desde cerquita ¡Y ya! ¡Se acabó! ¡Vamos, vamos! ¡La salsa sangrienta! ¡No te ayuda Yamcha! ¡No te va a salvar la vida! ¡Último golpe! ¡Último golpe! ¡Eso! ¡Una patada en las nalgas para que se acuerde de mí toda su vida! Y cuando vean a Yamcha en el infierno y le digan ¡Yamcha! ¡Todo poderoso Yamcha! ¿Quién te mató? Amigos, fue el grande y poderoso ¡Dragon Ball Man! Solo en cine Yo lo sabía Sabía que ese muchacho iba a llegar muy lejos Y que de forma fácil y sencilla Iba a conseguir su licencia de superhéroe Aunque me temo que ya se la quitaron al pobre Porque resulta que Yamcha no era el más poderoso de los villanos Así que lo mató sin querer Se fue al infierno Y lo demandaron Puar lo demandó Y ahorita está atravesando un juicio muy fuerte por haber matado a Yamcha Pero yo fui a testificar y les dije ¡Oigan! ¡Pero a Yamcha todos lo matan! ¿Por qué? ¿Por qué juiciar a un hombre por matar a Yamcha si todos lo han matado? ¡Déjenlo libre! Entonces parece que sí lo van a dejar libre Pero sin licencia de superhéroe Es triste la historia Ya lo sé Tanto trabajo que me costó traerlo Pero a fin de cuentas No lo consiguió Como sea Yo hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado este mod Si les gustó No olvides dejar tu like en la parte de abajo Que es totalmente gratis Y con eso estás apoyando Los videos de batallas Para que sigan saliendo Más y más y más Este salió gracias a ustedes ¿Quieres uno más? Lo único que tienes que hacer es dejar tu like Y con eso tendremos Un nuevo video de batallas En Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Algo les tenía que decir? ¿Y se me olvidó? Ya les dije en los videos pasados Que estoy de viaje ¿No? O sea, este video lo están viendo Cuando yo ya estoy de viaje Dejé estos videos grabados Y me están escuchando la voz rara Es por eso Me estoy quedando casi afónico De tanto grabar videos Pero todo esto lo hago por ustedes Mis queridos suscriptores Para que tengan videos Todos los días Eso es lo que yo les tenía que decir Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Ah, qué cosas Qué cosas Tal vez le podría hacer otro examen A Dragon Ball Man Para ver si Le dan su licencia de superhéroe Tal vez Las cosas son así, amigo mío Si logras derrotarme En esta batalla Te van a dar tu licencia de superhéroe Así que quiero que hagas tu mejor esfuerzo El mejor que puedas Tienes mucho más ki Mucha más resistencia que yo Así que En teoría No debería ser muy poco complicado derrotarme ¿No? Así que por favor Esfuérzate ¡Uy! No, pues sí Esos son los ataques Esos son los ataques Que quiero que saques, amigo Bien Lo estás haciendo de maravilla ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, si estás bien psicópata Ahora entiendo a qué se referían Los que pelearon contra ti Cuando dijeron El Dragon Ball Man Está bien loco ¡Ay, míralo! Deja de echarme tus llamitas Hombre Estás pelón Eres calvo Epsilon Tú también No, hombre No me lo tienes que recordar Quiero ver que me duele mi corazón Si me lo recuerdas Que no tengo cabello Yo quisiera tener un cabello sedoso y brillante Como el de Vegeta Pero no puedo Soy calvo de nacimiento Mi raza es calva de nacimiento De hecho Así que no tengo esperanza ¿Qué es eso? ¿Tenías alguna esperanza con eso? Uy, lo paralicé Bien Lo paralicé Hace mucho tiempo que no hacía eso Qué buena onda Hace mucho tiempo que no paralizaba a alguien Muere, 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 muere Lo lamento, Dragon Ball Man Pero me temo Que el día de hoy no conseguirás tu licencia Qué triste Yo tenía la ligera esperanza de que sí la consiguieras Pero ni modo, se acabó Adiós Una patada en la nalga como la que le diste a Yamcha, ¿sí? Es venganza Yamcha también es mi amigo